Hola, bienvenido. Hola, bienvenido. Hola, bienvenido. De repente tenemos que comer, ¿no? La comarca, podríamos comer de la comarca porque de repente no van a llegar coches. Y esa fue como la pregunta de inicio y el punto de partida. A partir de ahí empezamos a construir esta alianza que es la que está sosteniendo este proyecto desde entonces, que es una alianza multiactor, como veis, en la que intentamos, ¿no? De decirnos que para que las cosas pasen y sucedan, tienen que haber agentes de los diferentes sectores implicados en el desarrollo de los proyectos. En este caso, de la parte del sector público, contábamos con la comunidad intermunicipal de la guerra, que agrupa todos los municipios, estábamos hablando de políticas locales, alimentarias, y por tanto tener una estructura comarcal, ¿no? Que nos ayuda a estar todos juntos, hasta el momento muy pequeñito, porque por si solo no tienen recursos, era fundamental. Contar con la producción local, por supuesto, aunque no sea pública o pública, sea una sociedad pública, privada o social, es una entidad que tiene peso en el territorio, todo el tema del desarrollo sostenible. Contamos también con la academia, y en este caso con los espacios de formación vinculados a la producción, está CICITEX, que se reprende en las instituciones tecnológicas de Extremadura, que está haciendo también apoyo y está participando en la alianza desde el principio. La Universidad de Extremadura, con la gente de IBESA principalmente, que están trabajando muy bien con el tema del territorio. Y el centro de formación del medio rural, de la rural, que es el espacio más cercano, ¿no? que es la gente de formación para nuestras productoras y productores. Luego también la cooperativa en la parte de la empresa pública, o una de las empresas que más se ha implicado en el territorio, y con todo el proceso de la alianza, ha sido la cooperativa agroecológica de montaña, que ya tiene su mirada, ¿no? También de cambio y de otro tipo de modelo de producción. Y a nivel de sociedad civil, hemos encontrado desde el principio con paisaje, con el género, que es una entidad que lleva también mucho tiempo trabajando en Extremadura, pero el tema del desarrollo sostenible, ¿no? Y de pensar otras maneras de pensar el territorio. Y con ecologistas en acción y recuperación del paisaje de Beato, que también es una entidad que en el territorio empezó a trabajar con mucho empenio, ¿no? Y algunas conoceréis a altura, como una de las primeras ocupaciones que hay de propietarios forestales, ¿no? Y que al final también se vincula con la alimentación, como no está en materia. Desde aquí, la hipótesis de partida cuando nos reunimos, era que nuestro territorio populado tiene capacidad agronómica suficiente para alimentarnos y posibilidades para transicar a otros modelos de producción y que además fomentar los canales cortos de comercialización y el consumo local va a favorecer, sí o sí, la utilidad de pequeñas y medianas producciones. En nuestro territorio, afortunadamente, no tenemos grandes explotaciones, estamos hablando en general de pequeñas y medianas explotaciones, es un modelo de propiedad diferente a otros territorios y necesita otro tipo de canales, otro tipo de vías de comercialización para hacer viables sus explotaciones. También, uno de los ángulos principales, uno de los soportes principales en nuestra teoría venía sobre que la compra pública alimentaria puede ser un motor de cambio porque es un espacio que tiene un menú, volúmenes y un sistema de gestión como muy estable, muy fácil de conocer, de controlar y de poder trasladar a nuestras productoras y productores las necesidades concretas de ese espacio que tiene cierta estabilidad. También, porque pensamos que la incidencia de políticas locales en la reformación del sistema alimentario puede tener mucho que ver con esto, son todos los alentamientos que gestionan comedores, y no estamos hablando de comedores escolares, estamos hablando de residencias, de escuelas infantiles, de centros de día, el volumen de compra, lo parecía interesante. Por otro lado, las administraciones públicas tienen la organización un ético cultural de darle una organización en los presuntos, precisamente a las personas más vulnerables, personas que se les preocupan estos espacios como comerciales, infancia, enfermación, y luego porque tienen unas necesidades específicas que se pueden abordar y que ya están viviendo en otros territorios. Así que lo que empezamos a hacer en aquel año, cuando hay una crisis y en reuniones online y sin poder juntar, puede definir un poco qué pasos habría que dar para realmente empezar a hacer transformaciones con una mirada de medio y largo plazo. Y esto es lo que se planteó, que lo tenéis aquí, es puesto también en el clóset, que es esta primera parte de saber realmente qué tenemos, exactamente cómo está nuestro sistema alimentario. Porque hay comedores suficientes, no comedores suficientes, sea el método, no los hay, para después empezar a trazar una ruta de cambio, que es lo que tenemos hoy a presentar, una estrategia, una vez que sepamos lo que hay, qué pasos tendríamos que ir dando, la tenéis todos en las sillas del documento, y después también empezar a crear un órgano, un espacio de gobernanza. Es decir, una vez que tengamos trazado una ruta de lo que hay que hacer, lo que necesitamos es una gobernanza participada, por todos los puntos de la cadena alimentaria, desde las mesas, esto es nuestra estrategia de la granja a la mesa, desde las producciones hasta los consumidores, pasando por los técnicos y las técnicas que estáis trabajando en el territorio, hasta los responsables políticos, un espacio donde todas tomen las decisiones juntas. Y además, el último paso sería empezar con un proyecto al piloto y empezar a probar si realmente este espacio de compra pública puede ser un espacio de muchos recados. Gracias. 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 Gracias.